Y seguimos en Portal 11 y esta vez el turno de la nota de la semana. Estoy gratamente acompañada por las licenciadas Marcela Tawada y Silvia González Collal. Bienvenidas a las dos. Muchas gracias. Hola Anabel. Gracias. Vamos a contarle a la gente que ellas integran la Comisión de Difusión de Carreras de aquí de la Universidad y están organizando una serie de actividades que tienen que ver con la difusión. Así que primero vamos a hablar con Marcela que me va a contar sobre el programa Nexos. ¿De qué se trata este programa? Bien, el programa Nexos es una respuesta que la Universidad Nacional, conjuntamente con el Ministerio de Educación de la provincia, estamos dando respuesta a una convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias. Este programa nos permite a nosotros trabajar junto con la provincia en tres líneas de acción. Otra de las líneas de acción es el desarrollo de competencias básicas que garanticen a los estudiantes de la secundaria un acceso exitoso a sus estudios superiores, sean universitarios o terciarios. Otra de las líneas tiene que ver con garantizar el acceso a la información de los estudiantes de las escuelas secundarias en todo lo relativo a la continuidad de sus estudios superiores. Y eso implica conocer las características de la institución y de la oferta académica. Y una tercera línea es acompañar las decisiones vocacionales o las decisiones que tengan que ver con la elección de una carrera terciaria o universitaria. Dentro de esas tres líneas, conjuntamente con el Ministerio que venimos trabajando, hemos desarrollado diferentes actividades. Y lo que estamos remarcando este año es que la actividad de la UNCE Abre sus Puertas, el evento que lo venimos realizando todos los años, en esta oportunidad se va a enmarcar dentro del programa NEXOS, dándole a nuestra convocatoria mayor relevancia porque va a ser una convocatoria conjunta con el Ministerio de la Provincia. Bien, sobre esta actividad entonces Silvia me vas a contar, ¿no? De la UNCE Abre sus Puertas. Sí, bueno, la UNCE Abre sus Puertas es un evento que se está realizando en su séptima temporada, diríamos, su séptima edición decimos comúnmente. Y bueno, es un evento en el que la UNCE se prepara para recibir a todos los alumnos del nivel secundario de todas las escuelas de la provincia, capital, banda y provincia. Está destinado para los alumnos de los últimos años de las escuelas secundarias. ¿Qué es lo que sucede en la UNCE Abre sus Puertas? Mostramos o les mostramos a los alumnos toda la oferta académica que tenemos como universidad y la oferta en servicios. Este año, como decía Marcela, va a ser más importante todavía que en otros años porque está dentro del marco del proyecto Nexos y los estamos esperando a los chicos con las puertas abiertas de par en par y los estamos esperando con un montón de sorpresas. Entre esas, por ejemplo, el uso de tecnologías que va a estar implementada por gente que trabaja en la UNCE y por alumnos de la UNCE. para que los chicos vean que lo que se hace aquí, lo que se estudia así, lo pueden usar en tecnología para que vean concretamente qué es lo que hacen las profesiones que se enseñan aquí en la universidad. Las aplicaciones, digamos. Claro, no es solamente conocer las carreras en cuanto a un plan de estudio, sino es conocerlas en función del hacer, qué se hace a partir de esa carrera, que es otra forma de vincularse, fundamental, más tangible para los chicos, porque la pueden vivenciar o materializar. Bueno, estudio esto y con este conocimiento puedo hacer determinada actividad. No solamente mostramos el tema de las carreras, que es lo que a los chicos les interesa, sino también el servicio que la universidad presta a los alumnos, como por ejemplo becas. Que por ahí los chicos no saben que existen muchas becas dentro de la universidad y becas nacionales que les van a permitir a ellos estudiar. Mostramos también los laboratorios. Vamos a tratar de que los laboratorios estén en el patio de la universidad para que los chicos vean qué es lo que se hace en los laboratorios de las diferentes carreras. Estamos para recibirlos, estamos preparando para recibirlos con todo. Así que esperamos que vengan, esperamos que se acerquen, esperamos que las escuelas los traigan. Qué hermoso, entonces, claro, pensarla a la universidad muy cercana a los estudiantes de la universidad y haciendo, digamos, a los intereses que tienen los chicos. Eso es fundamental y lo tenemos en cuenta, obviamente. Exactamente, por eso los estamos esperando y queremos que los chicos se enteren de todo lo que la universidad les puede ofrecer y que vean que la universidad es totalmente accesible a todos. Que el que quiere estudiar puede hacerlo, que no hay restricciones para el estudio. Bien, entonces vamos a contarle a la gente cuándo va a ser este evento, en qué horario y si hay algún docente que quiere que su escuela participe, ¿cómo tendría que hacer? Bueno, el evento se va a llevar a cabo el día 6 de octubre y tiene tres turnos. El turno de las 9 de la mañana, de las 11.30 y de las 14.30. Las escuelas van a ser invitadas, a cada una les va a llegar una invitación vía mail, vía correo, o por cualquier medio, les va a llegar a todas las escuelas. Pero si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer. Un teléfono también ponemos para que... El teléfono es el teléfono de aquí de la universidad, que es el 4.509.500, interno 10.77. El interno 11.08 también se pueden comunicar o al interno 16.16 también se pueden comunicar para anotarse las escuelas que quieran participar y que aún no les haya llegado la invitación. Bueno, cámara abierta entonces para que alguna de las dos inviten a los chicos que están viendo en este momento la nota, para que se acerquen y conozcan la 11. Bueno, los esperamos, queremos que vengan, estamos preparándonos para ustedes, queremos ofrecerles lo mejor de nosotros y por sobre todo queremos darle la calidez que ustedes se merecen y que vean que la universidad está al alcance de todos y el que quiere estudiar lo puede hacer. Que vengan con muchas ganas de preguntar, que aquí estamos nosotros también dispuestos a brindar toda la información que ustedes necesiten, a asesorarlos y acompañarlos en este nuevo proceso y en esta nueva etapa de la vida que implica muchos desafíos. Bueno, muchas gracias a las dos por venir y bueno, después charlemos en otra mesa de portal. ¿Cómo les ha ido con la 11 abrió sus puertas? Por supuesto, muchísimas gracias Anabel. Gracias. Seguimos con mucho más Portal 11 después de este corte. ¡Gracias!